El tema de los alimentos light o esos alimentos bajos en calorías son una gran confusión, ¿por qué? porque obviamente la gente, la gran mayoría, no todos ahí como, bueno, es light, es aire estoy consumiendo aire envuelto y no es así, ¿sí? ahí hay un aumento de las calorías hay un aumento del azúcar hay una respuesta del organismo hacia ese producto que no es favorable más allá de que tenga 100 calorías y lo hagamos en comparación con una manzana de 100 calorías en realidad son 100 calorías de azúcar y la realidad es que tu cuerpo ante el azúcar responde de una manera que no está buena es un tema como las famosas obleas con arroz y todo lo demás bueno, hay una cuestión de exceso de consumo de cosas con azúcar que hace que las personas consuman eso, capaz que se compren 3 turrones por día y creen que el turrón, como es una colación, está fantástico y después terminan teniendo un montón de sobrepeso entonces no es favorable, ni el turrón, ni las cosas con arroz ni todo lo que hoy sale como algo saludable no es una cuestión de que está mal el consumo, ni de las semillas ni de los frutos secos pero sí de las cantidades las cantidades de los productos, en este caso de las frutas secas nada, es excesiva te dicen un puñado y el puñado de la mano del increíble heart entonces se comen 12.000 millones de calorías en un poquito y termina siendo sumamente abusivo desde las calorías entonces hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido pero bueno, obviamente que hoy hay como una cuestión de cuidémonos de que sea de mayor calidad los alimentos entonces está buena esta cuestión estableada de alimentación saludable sea en esta fecha, como sea en invierno, como sea en cualquier momento del año va a depender mucho de cómo te sentís vos no solamente de qué calor hace o qué frío hace gracias